Fue aplazada para este viernes el conocimiento de la medida cautelar contra el adolescente de 13 años de edad que apuñaló y dejó por muerto a un niño de 5 años en el distrito municipal de La Caleta, en La Romana. Félix Mejía, padre del infanterido, dijo que la medida de coerción no fue conocida porque el victimario no tiene documento de nacimiento. Entonces ahí estábamos vueltos buscándolo y no lo encontrábamos, duramos hasta las 4, 5 de la mañana buscando. Y no apareció, ayudó, tomó la gente, una comunidad muy buena La Caleta, ayudó a buscar. Entonces ahí nos fuimos a las 7 a buscar, a las 6 y pico, fuimos antes de salir el sol, fuimos allá al cuartel y el coronel salió con nosotros a buscarlo y cogimos por ahí, para el lado del club y encontrar a muchachos ahí. Mejía dijo que la salud del infante es estable, aunque continúa hospitalizado.